Y desde esa filpo dos mil veintitrés estoy con la escritora argentina Marisa Vicentini para que nos cuente un poco de sus dos historias que a los que la estamos leyendo y a todo el que la ha leído nos ha dejado fascinada y además Cangrejo Editores que es la editorial de ella dice que ella es la estrella de Cangrejo Editores que recibes esa información Marisa bienvenida en tajones. Honradísima y que me tengan en cuenta que me inviten estar acá es un placer así que feliz de estar en Bogotá y con la gente de Cangrejo y con vos Carol un gustazo. Sí y yo me la he pasado muy bien contigo eres una mujer muy empática y además muy guapa como buena argentina Marisa tienes dos historias y las has escrito en diferentes etapas pero también quiero que hablemos un poco de tu vida porque es interesante que una mujer educadita como eres tan linda de Argentina que vive en Canadá que más o menos es la historia que sea además una ejecutiva de hotelería y turismo que eres después estudias tu historia cuéntanos un poquito de esto y cómo es que llegas a volverte la escritora que eres que tu editorial es tan feliz contigo. Bueno a ver una síntesis expresa no es tan interesante sí bueno cuando yo era pequeña vivía en Canadá en Montreal y en esos años formativos que estuve ahí hasta los 14 años fue donde empezó mi pasión por la literatura yo pasaba mucho tiempo sola y leía leía y que me gustaba leer bueno me gustaba leer terror verdad soy así siempre me gustó me gustó el misterio lo intrigante esas historias folclóricas anglosajonas todo eso así muy muy oscuro y bueno y eso es una faceta mía a la hora de crear y de narrar porque lo que soy en realidad es una una persona que le gusta contar historia luego de grande la otra pasión de mi vida siempre fue la historia como aficionada pero bueno de vieja me decidí a estudiar hice una licenciatura en historia y bueno ya con eso me sentí como con la seguridad con la seguridad de emprender y de hacer un giro e ir para ese lado y el resultado fue el color de nuestro olvido y la novela que estoy presentando acá en Bogotá que es la segunda porque la primera fue esa el fantasma del rosario que me gustaría como que motivar a nuestra audiencia el fantasma del rosario que es el fantasma del rosario es la historia que yo quería leer habiendo sido tan buena lectora del terror siempre sentí que la cosa no iba por salpicar sangre y cortar cabezas con motosierra sino por el terror psicológico ese espíritu que está tratando de comunicarse bueno eso era lo que me atrapaba a mí entonces el fantasma del rosario tiene todos esos ingredientes pero quizá lo más lindo y lo que tal vez motive a la audiencia para leerlo es que muchos ingredientes que tiene el fantasma del rosario son verdaderos la casa existe y queda cerca de mi casa y estuvo abandonada muchísimos años la conocí cuando la inauguraron como un restaurante esto no te lo había contado no 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 bueno la casa es hoy un restaurante y mucha gente turistas y todo no tanto turista pero es una cosa muy de barrio pero está precioso y el día que la inauguran por supuesto me tiré de cabeza porque yo había ambientado el fantasma del rosario ahí y no sabes que cuando entro que veo veo la escalera como yo lo había imaginado los pechos altos los ventanales con vidrios de color y bueno y como es un restaurante inmediatamente me puse a hablar con la gente que trabaja ahí lo primero que les dije fue hay un fantasma y hay un fantasma por la noche y todas las camareras dice el mundo diciéndome hay un fantasma hay un fantasma entonces bueno pero más allá de eso que es muy cómico en el fantasma del rosario están mis propios sueños mi protagonista sueña cosas que yo he soñado y también en su momento cuando la estaba escribiendo le pedí a mis amigos que me cuenten sus historias de fantasmas verdaderas porque viste que toda la familia tiene un cuento siempre alguien dice que se le apareció la abuela o que se yo cosas por el estilo y bueno y mis amigos respondieron entonces muchas de esas pequeñas historias familiares se las robé y le pasaron a Micaela que es nuestra protagonista así que los invito a leerla porque bueno dicen que se agarra y no se puede soltar yo estoy en esa el fantasma del rosario Marisa y este el color de nuestro olvido cuéntame que le quieres decir a nuestra audiencia y a los que van a empezar a seguir tu trabajo a través de Itacones Televisión el color de nuestro olvido cuenta es una novela histórica y cuenta el derrotero de Esmeralda Esmeralda nace en un buque negrero aquí en Colombia en Cartagena de India es educada no como una esclava sino que es tomada bajo la tutela de una señora que la educa es una novela y Esmeralda se mete en problema y termina en Buenos Aires en mi ciudad natal esclavizada vendida como esclava así que lo de ella es una aventura muy dramática pero bueno es también la historia de la resiliencia que tuvieron los afro todos los africanos directamente los afroamericanos los afro rioplatenses a lo largo de la historia han mostrado que se han podido adaptar y sobrevivir y esta historia va a dos tiempos con... es una historia basada en hechos reales ¿por qué? porque al mismo tiempo vamos contando la historia de los pioneros de la arqueología argentina que en 1936 descubrieron un hallazgo donde había restos óseos pero también había figurillas y vasijas y cosas muy extrañas que ellos no supieron identificar y no las supieron identificar porque... y ahí viene el título ¿no? porque se llama el color de nuestro olvido porque es increíble pero académicamente en la Argentina se había olvidado a los negros cuando fueron el 30% de la población allá por 1820 porque bueno, por una decisión política de blanquear la historia fueron olvidados a propósito y luego también no podemos ignorar que Argentina fue un país que recibió muchísima inmigración el aluvión inmigratorio fue tan grande que de alguna manera era europeo ¿no? de origen europeo, fundamentalmente italiano y español y eso blanqueó a la población de una manera natural pero eso no implica que los historiadores los hayan olvidado así es y bueno, y ahí vamos esa parte política me interesa mucho también ¿qué población afro tiene la Argentina? o no tiene nada, o sea, totalmente abolida ¿o cómo tú...? hay un porcentaje de población afro al día de hoy yo no sabría decirte exactamente porque hasta en eso no tenemos estadísticas ni siquiera le han puesto caso a eso y no, pero bueno, ellos están yo siempre digo, la sangre afro corre por nuestras venas el ritmo de los tambores sigue estando en nuestras venas las cadenas de las mujeres las caduras de las mujeres y nuestras palabras nosotros los argentinos tenemos muchísimas palabras que vienen de los africanos y las decimos una y otra vez sin saber que tienen ese origen así que nuestros negros están, y ya no visibles pero están presentes y un poco lo que se está viendo ahora es este ánimo de reivindicarlos y de sacarlos del olvido esto lo digo a nivel historiadora hay gente muy inteligente y muy capaz que está investigando nuestro pasado afro que es sumamente interesante sumamente interesante vos sabes Carol que la historiografía argentina dice que el río de la plata fue un lugar benévolo porque en comparación con esas plantaciones donde los esclavos eran cientos trabajando del sol a sol en las pampas no había ese tipo de economía entonces algunos iban al servicio doméstico y otros iban a cuidar ganado por ejemplo y supuestamente por eso la esclavitud fue muy benévola supuestamente porque yo que me he sumergido en los archivos empecé a encontrar un montón de reclamos, de historias, de juicios en los cuales la historia que se cuenta es otra hablamos de maltratos, de abusos, de violaciones a las mujeres bueno, ahí en nuestro libro, en mi libro está sí, qué interesante el color de nuestro olvido yo me siento muy identificada porque como sabes yo soy dominicana aunque vivo acá en Bogotá y nuestra negritud está ahí a mí me gusta llamarle el morenaje y acá en Colombia le dicen la negramenta entonces de manera chistosa no sé si te hubiese escuchado eso ¿cómo te llamaría eso en la Argentina? ¿cómo le dirías tú? si te ubicas en Dominicana el morenaje y acá en Colombia la negramenta la morenada la morenada en mi libro uno de los epígrafes es de Lanusa que fue un escritor que hace mucho tiempo escribió un libro que se llamó Morenada Morenada, lo voy a cantar y él ganó muchos premios con eso yo me quedé con un paracito de esa obra y está acá en las primeras páginas del color y él habla de eso y lo denomina la morenada hermoso es más lindo que el de nosotros es muy bonito, es dulce, es tierno es tierno, qué chévere Marisa, yo creo que estas dos historias van a gustar en todo el continente y la idea de esta nota contigo es esta de que toda nuestra audiencia conozca más de ti como escritora, como historiadora argentina con nuestras historias un placer y gracias a Cangrejo Editores que nos permite estos espacios con estos autores tan fascinantes y que además nos permite leer esas historias tan bonitas de verdad que sí, muchos éxitos muchas gracias que la gente nos siga en las redes sociales estoy en las redes con mi nombre y apellido Marisa Vicentini me encuentran en todos lados en Instagram, en Facebook bueno por ahí es muy divertido hacerlo porque hacemos una especie de audio cuento, radio, teatro llamarle como quiera los personajes de la historia hablan, yo narro y ellos me van interrumpiendo y aparecen así que es súper divertido porque trabajo con actores trabajo con familiares con amigos todo el mundo viene a grabar y bueno los invito a escucharlos tenemos un montón de historias de todos lados no, no tiene que ver con la Argentina nada más qué maravilla ahí lo vamos a poner también en el Instagram para que lo sigan y en las redes gracias a Marisa Vicentini gracias por acompañarnos hoy en Tacones y contarnos esas dos historias fascinantes que de una manera u otra todos los latinoamericanos estamos involucrados es verdad aunque con diferentes matices pero ahí tenemos el fondo es parte de nuestra historia y está lindo hacerse cargo de que tenemos mucho mucho atrás nuestro sí, total chau 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 chau